El mes de los regalos. Con tu compra de 1.500 pesos en caños y accesorios para agua, te regalamos 4 metros de caño fusión IPS. Con tu compra de 1.500 pesos en perfilería y masilla para Durlock, te regalamos una placa de yeso Durlock de 1.20 por 2.40 metros. Y con tu compra de 20 metros cuadrados de cerámicos de piso o pared, te regalamos una bolsa de pegamento impermeable ConstruCore de Claucol. Celoti, hacemos un gran equipo para construir juntos. Estuvimos participando en el día del domingo, a la mañana tempranito, en lo que es el cruce del Paraná, lo llaman ellos, pero fue una costilla, se hace por los costados, por la crecida que hay. Pero sí, estuvimos participando con dos nadadores, cruzamos el río, fueron alrededor de 1.300, 1.400 metros, varios grupos. En la categoría nuestra había algo de 150 nadadores, que no era competitiva, era integrativa, pero bueno, llegamos entre todo en mitad de grupos, que fue muy bueno también. ¿Nadaste vos y nadaron dos alumnos tuyos? Sí, sí, nadamos los tres, decidimos hacerlo los tres juntos. Llegamos los tres, en 15 minutos estábamos ya de vuelta, ya habíamos llegado. Fue lindo porque yo compartí con ellos y ellos compartieron conmigo experiencias y estuvo muy lindo eso. Bexabel Orellana, Julián Uriarte. Bexabel Orellana y Julián Uriarte, los dos que fueron a cruzarlo. Bueno, ¿queda algún compromiso más en lo que queda de este año? No sabemos todavía, si surge algo, puede ser que vayamos. Sé que Bexabel va a participar, me parece, de un curso de aguas abiertas en Mar del Plata, que creo que va a estar yendo. Y si se presenta algo más, capaz que sí, que no habrá ningún problema de ir.